Hemos venido trabajando ya desde el año pasado, escribiendo los relatos, los cuentos. Estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Virgen Dolorosa del Distrito de La Banda de Chilcayo presentaron el libro Relatos de Ríos y de Bosques. La actividad se desarrolló en la Feria del Libro Amazónico que se realiza en la Plaza del Distrito de Morales. La obra fue creada por los propios estudiantes. Porque no solo fue escribir un cuento, sino fue conocer sobre su historia, conocer sobre las especies que habitan en este y así poder hacer algo para cuidarlos, porque como muy bien sabemos, en la actualidad nuestros ríos se están cercando y todo debido a la contaminación. Es por eso que con nuestra profesora creímos conveniente hacer algo para lo que realizamos un cuento que se basa en cuidar este libro, en cuidar esos ríos, porque si bien saben son una fuente, son un recurso que necesitamos para vivir. Bueno, el motivo que yo utilicé para escribir este cuento fue más que todo en el río de Chasuta, en Chasuta, Yaco. Este río, antes era un río muy caudaloso y ahora en la actualidad es un río que tiene muy poca agua, tiene muy pocos peces y todo debido a la sobrepesca y a la contaminación misma. Es por eso que aquí tengo un fragmento de mi libro que es Segundos después, presenciaron el mismo cántico y destello de luz y cuando se habían dado cuenta, los pobres niños se estaban hundiendo y en ese intento de querer salir se desesperaron y empezaron a ahogarse. Liz Ríos Mori, docente del plantel y compiladora del trabajo literario, junto a los padres de familia, se sumaron a la presentación del libro cuyo mensaje de fondo es la conservación de los ríos y los bosques. En la actualidad, la tala de árboles y la contaminación ocasiona una serie de problemas que se reflejan en el cambio del clima y la falta de agua. Así es, el día de hoy hemos hecho realidad la publicación de una compilación de relatos, cuentos, elaborados por los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa Virgen Dolorosa. ¿Cómo nace la idea para poder hacer esto? Hemos venido trabajando ya desde el año pasado, escribiendo los relatos, los cuentos, cuyo tema principal era nuestra preocupación, el cuidado del ambiente y en especial de los ríos, porque la problemática de la actualidad es la escasez del agua. Entonces, a raíz de eso, los estudiantes se han formado los equipos de trabajo, ha habido procesos en los cuales han entrevistado a personas que vivían cercanas a los ríos y estas entrevistas les han servido para poder enriquecer, escribir en sus cuentos que tenemos ya en el día de hoy publicados en esta compilación de relatos. La docente relató el trabajo de los estudiantes que son los protagonistas de la creación del libro. Como le dije, existen muchos alumnos con el talento cuyas obras quedan en el olvido. Con ellos estoy desde el año 2023, continúo este año, pues tenemos ya hecho realidad un sueño que quizá he ido pensando también yo como maestra, que los estudiantes puedan hacer realidad de publicar sus historias, sus cuentos que trabajan en el aula, porque muchas veces quedan en el olvido. Los estudiantes elaboran muchas cosas lindas con sus maestros, pero no se ven. Pues ahora nosotros, como institución Virgen Dolorosa, hemos creído conveniente publicar a través de la compilación de estos relatos en este libro titulado Relatos de Ríos y de Bosques. ¿Cómo has visto la participación de los estudiantes en el momento del inicio de esta obra? Contentos y felices y como también emocionados, porque ellos han sido los protagonistas. Ellos son los autores de todas estas historias, de estos cuentos y relatos que tenemos aquí en esta obra. Y contentos, ¿no? Están a la espera que yo tenga ya en sus manos este libro y puedan llegar a sus padres y hacer ver lo hermoso que tenemos aquí en esta publicación, en este libro. ¿Algún mensaje importante de este libro? Bueno, les insto pues a los estudiantes a leer, a seguir con esta tarea de escribir. Hay mucha imaginación, mucha belleza imaginaria en cada uno de ellos. Y este espacio nos permite pues hacer realidad, que ellos puedan plasmar en sus escritos lo que llevan consigo. ¿No? Instales también a los papás que los apoyen, que nos acompañen en esta tarea que hace falta. ¿Usted como profesora piensa que refiere a hacer otros libros con otros estudiantes del mismo público? ¿Quién sabe? ¿No? Publicar otro tipo de texto de repente, desde el punto de vista del género lírico, ¿no? Escribir poesías. ¿O quién sabe versión 2 de la compilación de cuentos? Porque los chicos están motivados. ¿No? Se ve claramente el entusiasmo en cada uno de ellos. Una madre de familia agradeció a la docente por hacer realidad los sueños de sus hijos. Es una forma de incentivar a los estudiantes a leer y escribir. Porque cuando nos comentan nuestros hijos que están haciendo una historia y que iban a publicar un libro, nosotros decíamos, bueno, no le tomamos mucha importancia en realidad, ¿no? Pero ahora viendo que este libro ya es realidad, nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? De manera muy personal, saber que la historia de mi hijo y de los papás que están acá, de sus hijos, está en un libro, es bastante satisfactorio para uno como padre. También invitarles a las siguientes generaciones que sigan haciendo esto, ¿no? Porque es bueno que desde pequeños tengan ese hábito de querer tener cosas grandes, ¿no? Y esto es un inicio para ustedes. Y también qué importante que puedan hablar en sus relatos, en sus cuentos, de cómo poder cuidar el medio ambiente, ¿no? Y porque realmente nuestros bosques, nuestros ríos se están secando y se están perdiendo. Y todo depende realmente de todos ustedes, chicos, de poder cuidarlo, de poder incentivar a ello, ¿no? Muchas gracias, profesora Liz. Yo sé que usted ha sido bastante firme en esto y, bueno, estos son los resultados. Gracias. Gracias.